En los primeros cuatro meses del año 2016, la faena bovina muestra una caída de alrededor de un 7% en relación al primer cuatrimestre del año pasado. Básicamente lo que está sucediendo en el complejo de carne bovina es una fuerte retención de hembras, ya que han disminuido los envíos a faena tanto de terneras como de vacas y vaquillonas. En compensación se faena algo más de novillos, un número levemente inferior de novillitos y parecido de terneros que no llegan a compensar la caída en la faena de hembras, que el fuerte proceso de retención iniciado a mediados del año 2015 está llevándose adelante todavía. El cambio en la situación macroeconómica propiciado por la nueva administración a fines del año pasado ha cambiado en cierta medida las reglas del juego. Hoy tenemos un mejor tipo de cambio que favorece la exportación, esto ha llevado a que levemente empiecen a modificarse de forma positiva los pesos promedios de faena, pero también ha incrementado los costos, principalmente el costo de la alimentación, ya que el precio del maíz casi que se ha triplicado en los últimos 12 meses. De esta manera los engordadores están tratando de extender los periodos de engorde y esto nos va a llevar a una menor oferta en el presente, pero a una oferta creciente y de mayor peso promedio de las carcasas a mediano plazo, lo que posibilitará recuperar la producción de carne bovina hacia finales de año o ya entrado el año 2017. Este es un año de transición con una fuerte restricción de oferta desde el lado del productor que llevará a que la industria trabaje muy por debajo de su capacidad máxima, haciendo inviable un incremento fuerte de exportaciones durante este año 2016 y a la vez propiciando una caída del consumo que lo ubicará en niveles cercanos a los 55 kilos por habitante al año, cuando tuvimos un consumo cercano a los 60 en el año 2015. Esto también ha llevado un incremento fuerte en los precios promedio de todo el complejo ganadero, vemos precios de los animales que se han incrementado cerca de un 60% en forma anualizada, mientras que el precio del consumidor de la carne bovina está rondando incrementos promedio del 40% anual. Esto también ayuda a lo que es la restricción de oferta que el consumidor restrinja su demanda, por lo tanto se ve una baja en lo que es la demanda de carne vacuna desde el punto de vista del consumidor que acompaña la caída de la oferta que propicia el proceso de retención iniciado hace ya varios meses por los productores.